Nueva Rue Tabarón y la administración que representan el municipio de Temazcaltepec tienen como prioridad el progreso de sus comunidades. Así lo refleja la inauguración del pavimento hidráulico en el barrio de La Magdalena. Con una inversión municipal 2016 de 200 mil pesos. Que como ustedes nos lo manifestaron desde el inicio de la administración lo que querían es que se continuara permanentemente aplicando los recursos en este tramo para que en algún momento se llegue al panteón de carnicería. Esto va a ser un andador que no nada más va a utilizar barrio Magdalena. Yo creo que la cabecera municipal principalmente y gente de otras comunidades pues estarían aprovechando este andador. A su vez se dio inicio con la siguiente etapa de este andador. Dejando como compromiso el poder llegar a concluir con los trabajos en esta obra en el 2018. El objetivo es poderlo llegar al panteón que está a 500 metros. Yo estoy haciendo el compromiso con ellos que el próximo año con apoyo del diputado y lo que podamos invertir nosotros aunque ya no sean los 200 o que sea un poco más poder dejar esta obra terminada. Obra que puede ser utilizada para diferentes actividades recreativas. Aparte de que conecta principalmente el barrio de la Magdalena con carnicería es un andador que utilizamos mucho para eventos deportivos. Por aquí hacemos las carreras de ciclismo en esta ruta para llegar hasta carnicería, hasta Real de Arriba, regresar a la cabecera municipal. Y además si te das cuenta o por lo que podemos ver de la vegetación que hay en esta zona es muy atractivo venir aquí a caminar, de manera de distracción, de relajación. Pues se puede utilizar mucho este andador. Trabajos a los que se pretende sumar el apoyo del diputado Cruz Juvenal Roa Sánchez. Todavía queda un año de gestión del maestro Cruz Juvenal Roa Sánchez. Pues aclaro, el doctor Cruz Juvenal Roa Sánchez. Me llevo la inquietud, se la transmito, así tal cual me la hace llegar tanto el presidente municipal como los ciudadanos de Temazcaltepec. Se la hago llegar para que él me dé las instrucciones que sean necesarias. Con imágenes de Gerardo Rico, para TV Urbana Noticias, Oscar Gutiérrez.